Baila, 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 baila 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 Por allá en el malecón Y esta noche ella y yo vamos a romper el colchón Y esta noche tú y yo mamacita Vamos a romper, a romper el colchón Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila mami como tu me gritas, la tanguita, la tanguita, toda la noche tu me excitas, baila 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 baila, a ella le pica le pica la tanguita, grita 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 grita, toda la noche esa mujer se excita, baila 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 baila, a ella le pica le pica la tanguita, grita 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 grita, toda la noche la mujer a mi me grita, baila 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 bail Baila, 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 a ella le peca, le peca la tangueta. Baila, 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 a ella le peca, le peca la tangueta. Pica, 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 esa mujer todo el día se excita. Baila, 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 a ella le peca, le peca la tangueta. Cosa, 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 caballero, que cosa, cosa, cosa.